Son las decoraciones De otoño que hay Encontré esta que se me hizo bonita Pero no las veo Yo creo que están del otro lado Miren el 38 Y estos Están bien bonitos Me acuerdo que Vamos a ver cada uno para cada casa que tenemos Oye el mansion Miren estas chamarritas Están bien bonitas Yo no sé No, 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 te lastimas Vinimos por mi espejo Ahora sí Yo ni he bajado mis flores Miren ese letrero Lo compré en el dólar en 5 dólares Y aquí están 38 Y Dariana Compró un mono A Dariana la compramos en México A Dariana la compramos en México A Dalí A Dalí la compramos en México también A quién? A Chita En la tienda de dólares Lo compraste? Por 4 dólares A Dalí la compramos en Target No que en el tianguis En San Juan No Aquí está en el dólar Y a la tiki A Dalí la compramos en San Juan En el tianguis ¿Cómo se llama Daniel? El qué? En el mercado En el mercado En San Juan Y a la tiki ¿Dónde la compramos? En la polga De Dutch City Que Alito en el dólar Por 4 dólares No, 5 dólares Alito? No, 4 Pues si es el dólar ¿Vale en un dólar? Pues un dólar No Gratis ¿Está en el dólar? Sí Compramos un juguete a la niña A ver si le hace caso Y mi espejo Este va a ir allá abajo Puse esa bola ahí De Lo que De mis decoraciones De Que traje de Wichita No les he grabado Pero Este No sé qué me dio por Poner eso Porque tenía algo Una Verde Esas cosas verdes Ahí arriba Un montón así Y Lo puse allá Mejor Creo que ahí viene Daniel Con Mandado Y miren lo que hizo Dailin Le puso Almadas Y una cobija Para que la niña No le llame la atención El El espejo Porque se Estaba rimando mucho ¿Tu sopa? Ahí está Dailin Compré de estos Para ponerles A los rellenos Porque tengo dos Cosas que avientan Tengo dos Cosas que avientan De eso Y Este que Brown Sugar Y este otro Ripe Cranberry Y unos aguacates Para el mes Que entra Verdad Mira ¿No quieres probar Esos? ¿Sabes qué son? Son De esas Proteínas Pero de calabaza Que de Pumpkin Spice Este ¿Están buenos? Y Voy a Cambiar estos Ahorita De una vez A llevar los niños A la escuela Pero Horen la blanca No No trae la mochila No trae la mochila Voy a lavar la troja Y ¿Aquí te tienes que quedar parado Un rato? Un poco Sí Pues hasta el cielo Y luego Tengo que secar Amar Sí Daniel se echaron un burrito Y Yo voy a planear Lo que voy a hacer Con todo eso Buenos días Feliz inicio de semana Tiki Toto un poco sensible Es que se la dejé A pa' un ratito Y fue al baño Eh Hoy es lunes Vamos Echarle todas las ganas Esta semana Muchachas Le digo a Daniel Que tenía metas De Números de videos Que quería subirles Y pues Como se me borraron Como 5 videos Pues siento que voy Bien atrasada Con los vlogs No atrasada Pero Como ejemplo Quería subirles 10 vlogs Y pues Nomás les he subido 5 Algo así Este Pero vamos a seguir Echando ganas Ganillas 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 Que, 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 que Diles bye Bye Daniel se va a ir hoy a Wichita Yo le digo que mañana Yo le digo que mañana Pero a ver Que pasa Son las 10 Vamos a tener una cita A la 1 Para la bebé Y No sé si después de la cita La llevemos a las vacunas A lo mejor La tengo que bañar Según ella Parece que tiene sueño Pero no No, creo que se va a ir No, no 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 Me duele Saqué pollo Para Quiero hacerme una ensalada Voy a ser Una ensaladita ¿Sí? ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? No le gusta Estar Este Sentada y sola Se queda un ratito Pero batalla Batallo Más bien yo Está bien impuesta Los brazos ¿Verdad? Me gusta darle como Sartenes O así Cosas Como toppers Para que juegue En lo que Yo hago algo Piqueja y tomate El pollo Luego Tengo esta De También de Una ensalada Que No sé por qué me quedó Tengo como Cuatro sobres ahí Poner otro pedacito De pollo Le puse Estas Cresps De Parmesano También Buenas No más Así Ya comí La voy a Bañar Porque En Media hora Es su cita Me iba a alistar Yo pero Me estuve comiendo Me gusta hacerle estos shows Tengo que hacerle estos shows Tengo que hacerle estos shows ¿Qué? 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 Muchachos llegamos y la niña llegó dormida. Este era un chequeo general y pues bendito esto está bien. Daniel se va a ir hoy a Wichita. Tiene que... Va a entregar tres apartamentos. Posiblemente. Entonces tiene que ir a trabajar mucho. Está hablando por teléfono. Vamos a hacer mi café. Voy a poner poquita crema. Bueno, que le eche un poquito de cebollón. ¿Y se acuerdan del que compré ayer? Lo eché todo. Bueno, no todo porque en la mañana me tomé la mitad. Es proteína pero pumpkin spice. ¿Oh, saben qué? Creo que tengo un de pumpkin de calabaza. Y ya vamos a poner este de vainilla Canela ¿Por qué no sale? Muchachos, sí sabe bien eso Es de esos de calabaza Pero, ay, la luz se ve bien rara No tengo las luces prendidas de la casa Este, sí está bien bueno Me gustó ese de calabazas de proteína Pero tiene como un saborcito Y aparte no te sientes mal con tanta azúcar Igual le eché un chorrito del otro Pero si vieran cómo le ponía de azúcar a mi café antes Entonces, háganme cuenta que es un pequeño cambio Y como ya sí ya no me siento tan mal Porque le da como dulce Igual he probado los endulzantes como Sugar free, los sugar Syrup Sugar free No están buenos No me gustan Siento que saben como a medicina O igual como la lechita Voy a probarla otra vez con esto, sí Pero me siento menos culpable, vamos Igual a lo mejor sí hace la diferencia Porque le ponía como el triple de crema para el café Vino Gerald ahorita a traerme una pomada Este, para ponérmela en la espalda Les digo que, ven que, me dijeron que me desgarré Porque si les digo a Gerald que chafa soy Estamos platicando ahorita Que, ya se despertó el niño Que, como los atletas se desgarran Pero yo nomás por estirarme a agarrar a mi niño Ustedes crean, que chafa Es que estaba torcida y me Me jale Hola mamacita Oh, preciosa ¿Por qué te despiertas? Me has dormido casi Si, 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 si 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 Si, si Si, si, si 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 Muchachas Este Estaba revisando Mi Mis chanquillas Bien como me han gustado ¿Se acuerdan? Las que compré ¿Qué era? Las bras Son Nicole Miller Pero miren Ya se están rompiendo Este Voy a ir por los niños a la escuela ahorita Porque Daniel se está listando Porque ya se va a Wichita Se va a ir con mi hermano, van a ir a trabajar Ya les digo Al apartamento Tienen que entregar tres Ojalá puedan terminar Aquí tienen muchísimo trabajo también Pero No sé por qué Como Allá tenemos mucha gente Si vieran la demanda de gente Que hay Por Este apartamentos Yo la verdad Cuando entramos a este negocio Yo era mi miedo Que no No hubiera gente Para rentarlos Pero bendito Dios Este Siempre Hemos tenido Lista De espera De gente Que quiere Agarrar los apartamentos Y hay gente Que de verdad Ocupa así Como de verdad Me paro Mira que necesito salirme de aquí Cuanto antes Y me siento bien Porque de alguna forma Ayudamos a las personas A que tengan un lugar donde vivir Que un lugar bonito Porque me ha tocado gente Que dice Ve el apartamento Y dice Wow Dice Me siento bien por ese lado Les digo que voy a ir por los niños A la escuela Ay ahora si a los dos Ya es hora Que pronto Voy a Iba a borrar mis clips De la computadora Porque Por alguna razón Mi computadora Tiene 4 terabytes 4 Si ¿Saben cuántos es eso? Es muchísimos gigas La otra que tenía Solo eran 500 Y digo ¿Por qué tengo tanto? Y me fijé Y según tengo un montón de Miren Este está limpio Pero se le cayó la tapa Entonces lo tengo que Labar como quiera Tengo un montón de clips No sé ni de qué Así que Me puse a metichar Y encontré Que tengo que Borrar los clips Que había recuperado Según de los que De los que Perdí Que borré Los recuperé Pero no los puedo abrir Porque dice que están Corrupted Que están corruptos No sé qué es La traducción correcta Están dañados Y traté de descargar Otro programa Y no me deja tampoco Entonces Mi única Pues no pude Como les recuperé unos Y les puse unos clips De los que recuperé Y de Un video En el otro canal De Arreglate conmigo También Y Ya Tengo otro Pero no se los he editado No sé si se los voy a editar O no Pero ahí lo tengo Como quiera Lo tengo guardado Y son como 300 GB Y son de Tres carpetas diferentes De 200 y 300 Así que Tengo Que borrarlos Pero Ya los iba a borrar Y dije Voy a intentar otra vez Así de terca soy Entonces hablé a un lugar Que aquí me han arreglado Mi computadora Y le pregunté al muchacho Si me lo puede arreglar Y dijo Pues no sé Dice Tráete las cosas Y vemos Pero yo me acuerdo Que tengo la memoria Así que estoy buscando Mi memoria La voy a buscar Porque estoy segura Que la tengo Nada más que No sé dónde la dejé Miren Y Ya va a venir Daniela a decirme Que ya se me está haciendo tarde Pero Verdad de Dios Que Tengo que encontrar la memoria Escuchen Es que la Nomás la agarré Y la aventé aquí Mira Yo traigo Monos De la tiki Cepillos Uñas De a dólar Los billetes de a dólar Delito que le dimos El otro día Es tarde que temprano Esos dólares Regresan a mi bolsillo Así que no me guito Se los doy Y me los regresan Me los guardas Y yo Ok Y mañana se los doy De forma diferente No No se crean ¿Cómo creen Que voy a hacer trans A mis hijos? No No Pero si tienen Muchas Cosas Muchos Que se los guardo Bueno No muchos Pero si tienen ellos Su ahorro Según Ay Virgencita ¿Dónde está? Híjole Tendríamos mucha suerte Tiki Si Si Podemos recuperar Esos Aquí está la memoria Si Esta es la memoria Demos que está Mejor que la Encripté Entonces Le voy a Le tienes que poner Un Como un código Oh Aquí tengo Un Con razón Andamos sufriendo De cables Nosotros Aquí está Para que Daniel Se lleve uno ¿Qué es esto? Ok Miren Miren Si se entretiene Estando uno Aquí con ella Otras uñas Tengo leche Ya al rato Organizamos Mi Mi pañalera Yo ahorita Lo único que me interesaba Era Pañales Un cambio de No ya ni tengo El cambio de ropa Porque ya se lo puse Miren Cargo mi pañalera Y aparte Mi bolsa Porque Ocupa Uno cosas Tengo las toallitas Para las manos Una lapicera Una prueba De embarazo Son de las que compré El otro día Nomás que Las dejé ahí Nomás Que me hice una ¿Se acuerdan? Es que Siento que Andaba Estresadilla Por Cosas Que Como que Todo eso Te Atrasa Tu periodo ¿No? Ay Qué bonito Bebé Tengo yo Ay Qué bonita Está Martillando Ese mono Eso se los Dio mi papá Le compra Monillos Y Se los da Entonces Allá va Qué Qué voy a hacer Vámonos 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 Iba saliendo Y me vi en el espejo Y dije Tengo que grabar esto Así salgo Parezco loca Llevo la pañalera Por si ocupo pañales O Algo Monos Mi teléfono Mi bolsa Mi bebé Y Me falta Como Un agua No Parecemos loquillas Tú no Yo sí Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Tengo por ti Que a partir Poder presumir Ante mí No Ya muchachos Llegamos Ya Este Voy por mis niños Tiki Venía bien enojada Ya se calmó Pero Está bien Enojada Déjenme fijo Qué está haciendo Voy a ir a llevar Ahí mi Computadora Llegamos Aquí a la gasolinera Llegamos a Wichita Papi Daniel ya se va Se va a ir A Wichita Y yo Estaba ya A Donde mi Computadora Pero Todavía No se exportan Los clips Es que es muchísimo Son como 800 800 Gigabytes Va a estar Tardando mucho Y ahí viene Min Mi hermano Y Daniel Se van a ir A trabajar Allá Les digo que van a arreglar Unos apartamentos Y cortar la yarda Y Tienen mucho trabajo Y le digo que Me eche gasolina De una vez Traigo Pasadito De medio tanque Pero Que voy a andar Llevando Y trayendo A los niños Y vueltas Voy a necesitar Gasolina Y Yo estoy bien mensa Yo no sé Echar gasolina Sí sé A lo mejor Una emergencia Sí echando Como dos Tres veces Pero Daniel me tiene Mal acostumbrada Que siempre Él Lo hace Por Déjenme Voy a hablar Con él O ellos También van a A llenar Gasolinera Listo Miren Echando gas Para las máquinas Así ¿Así Prendido? Te dejo Esta cosa Abierta Me falta Que la puedas Abrir ¿Cómo? No Quieto Ya me voy campeón Te quedo mucho Te voy a traer Todas las embalas Te voy a hablar Todas las embalas Te voy a hablar Muy bien No hay horas Pero si no va Todavía no está Mi computadora Así que Pasamos Al McDonald's ¿Qué se venía? ¿Qué? ¿Falta un café? A ver si ahorita que regresemos ya están los claves. ¡Balance! En la mañana ensalada y un poco café. Gracias. ¿Un lunch para mí? De verdad ni me lo debería de tomar. Se pega en la cabeza. ¡Ay, pobrecita! Estoy comiendo esto. ¿Saben qué? Siento que ya se quiere dormir, pero... Un ratito más. Estoy acabando de editarles un video. Sí, un video. Porque no tengo un vlog para editarles. Pero... Ay, que tiene mi bebé. Que tienes, corazón. Tiene sueño, a mí no me viento. Pero si la duermo ahorita, ¿no? ¿Te irás a dormir o...? Déjale, le doy algo de comer, para que se duerme. Lelín ya se bañó. Lelito se echó un sueñito. Ahorita lo voy a meter a bañar también. Y yo... Yo creo ya que se duerme ella, me meto a bañar yo. ¿Qué fue eso? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se volvió! ¡Oh, Dios mío! ¡Se volvió! ¿Qué más? En una hora. Si quiere una hora más que... Que... Que dure, despierta y... Me gusta cuando se acuesta como a las nueve de la noche, diez. Y hasta el otro día. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Llóquen la puerta! Porque ya la bañé. Te bañé un poco otra vez. ¡Oh! Buena para comer. No hay nada de amor sobre esto. ¡Oh, no! ¿Qué te pico? Un centro. Si tú crees que no... ¿Ayer? ¿Tienes los chips? Ajá. No. Una servilleta de todo. Ok. ¿No les gusta así, vibing? Sin luz. Estamos como que... Melancólicas. Porque papi no está en la casa. ¿Verdad, Tiki? Ella está enojada. Porque tiene sueño. Ajá, bueno. Diles que... que ya... nos vamos a dormir. Estamos tristes. Porque papi no está. ¿Verdad? A ver cómo le hago mañana. Tengo que... preguntarme más temprano. Porque como quiera... entre los dos alistamos a los niños. Que se ocupa... ayuda con... Mami, ábreme la pasta. Que... Mami el pantalón. Que mami los zapatos. Los dos. Es lo que le dije a Daniel. Hoy se... No se nos hizo tarde, pero apenas. Le dije... Necesitamos... Le anotaron más temprano. O media hora más temprano. Para... No andar tan... A las carreras. Hoy tengo como asquito. ¿Qué comí? Papas? ¿Cómo vamos? ¿Esto es de ayer? ¿De acuerdo? Está bueno. Lo hace muy pronto para que te duermas. ¿Tú qué opinas? ¿No es pronto? ¿No es pronto? Lupita. Dariana. Ríos. Que huelen tan rico, ¿verdad? ¿Dónde estás, Killers? Ven aquí, Freddy. Sí, Freddy. Dejen... La cambio y ver si la... Puedo dormir. Mi video se está subiendo. ¿No tienes tarea? No. ¿Dónde quieres? Mi teléfono. ¿Están vendidos? Ponlos a cargar un rato. Están bien bonitos. Ahí está la entrada del charger. Pues con uno de estos son... Ese es el cargador. Guarda tu... ¿Ya se te cegó el pelo? Sí. ¿Te pongo para que se te hagan chinos? ¿Mañana? Digo, mañana. Te pongo la cosa para que me puse yo la otra vez. ¿Sí la quieres? Sí. ¿Por qué los headphones? ¿Por qué los headphones? Ponlos a cargar un ratito. De seguro están descargados. Mira Elito jugando un rato. Me voy a bañar. Es un vibe, muchachas. Oscuras también. No nomás la luz prendida todo el tiempo. Me voy a bañar. Entonces ya me bañé. Este... Me están saliendo unos granos aquí. No sé de qué. Tres, cuatro, cinco. No me lavé el pelo. Y como traigo las extensiones que yo solita me puse, trato de lavarme la cara con cuidado. Y pues sí. Esta cosa ya no le puedo sacar ni una gota. Vamos a tomar agua y yo creo ya me despido de ustedes, muchachas. Porque ya voy a dormir a mis niños y... La niña ya está dormida y me quiero dormir pronto para descansar porque... Me voy a levantar a las seis y luego no derrumo bien y ando... Como zombi. Entonces sí, hasta la mañana.